Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mira, me deja, como bien lo decía Doria, lo platicamos en la charla del partido, que va a ser un partido difícil, porque vamos con uno de los que van muy rezagados, pero yo les comentaba que en los últimos dos partidos a mí me había gustado la actitud que estaban teniendo, el buen funcionamiento que estaban teniendo, y después, no creo no equivocarme, un partido muy trabado por momentos nosotros. Y los inquietamos a través de abrir rápido la cancha y tener una buena posición de la pelota, y después el segundo tiempo fue un poquito más loco, encontramos nosotros el gol, después no logramos posicionarnos mejor para tener la posición de la pelota, y bueno, a través de centros, a través de que perdíamos la pelota, y en dos pelotas paradas nos ganan el partido, pero no queda otra más que seguir trabajando, nos quedan todavía cuatro partidos importantes, como le he dicho a los jugadores, mientras matemáticamente tengamos la posibilidad de pelearla, la pelearemos hasta el final. Bueno, Michael, buenas noches. No, es mejor, en un tiempo de partido. Perdón, ¿cómo? Mike. Ah, Mike, buenas noches. Buenas noches. En la definición del partido, por donde en el tema del funcionamiento pasó más por lo que dejó de hacer tu equipo, o por lo que las condiciones que impuso Bravo, y si me permites, una segunda rápida. que tanto afecta ya lo dijiste, hay posibilidades matemáticas pero vas contra América reduciendo el margen de error que tanto afecta este resultado de cara al presidente que más me hubiera gustado también agradecerle a la gran afición que vino hoy, que hay bastante aquí en Juárez, de que no pudimos darle sacar ese buen resultado que igual no hubiéramos avanzado simplemente nos hubiéramos hecho 17 puntos estaremos ahí esperando que esto se va a resolver hasta el fin yo siempre creo que hasta el final del torneo si afecta pues porque entras y el grupo pues no lo ves como otras veces que hemos sacado buenos resultados hoy no se nos dio pero también creo que Juárez hizo su partido a través de la presión a través de incomodarnos a través de por momentos que nos quitaron la pelota sufrimos pero después bueno después se resuelven dos pelotas paradas que no estuvimos muy atentos y eso te cuesta el partido creo que hoy no hay que lamentarse de nada simplemente son cuatro partidos como bien dices el margen de error es muy mínimo pero mientras matemáticamente se haya posibilidad la vamos a pelear hasta el final gracias a ti Armando buenas noches ah buenas noches hablaba usted de las impresiones en la pelota parada pero Bravo lo metió en una presión muy en su área y a pesar de eso no pudo no pudo ser tan efectivo hasta aprovechar estas dos jugadas a balón parado le deja esa sensación de no o sea no pudieron vulnerar en jugada por la presión y lo tuvieron que hacer hasta 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 la pelota parada le deja como un mal sabor de boca no siempre cuando pierdes de la manera que pierdas siempre te quedas con esa sensación de de si no logras acomodar al equipo como tú quisieras tú tú creo que me conoces mis equipos se defienden mucho con la pelota hoy creo que los últimos 20 minutos la perdimos no era nuestra la fallamos mucho en la salida o a través de la presión de ellos que no la realizaban bien que ya se jugaban un poco el todo por el todo pues nos fueron incomodando nos fueron metiendo después faltas yo creo que innecesarias que logras hacer que ellos aprovechan bien y digo pero cuando cuando realmente pierdes un partido pues no no te quedas con esa buena sensación como la que me mencionan decir ah bueno me ganaron pero en dos pelotas paradas yo creo que en esa parte nunca ha sido así hoy ellos a través de esos 20 minutos que que metieron y y nos encajonaron pues bueno aprovechan bien la pelota parada que nosotros no estuvimos atentos y nos ganan el partido ramiro sordo el próximo domingo el próximo domingo a las 21 a 10 horas en el estadio olímpico benito juárez en medio de la agitación de los entrenamientos el atacante argentino ramiro sordo quien porta la camiseta número 26 del equipo albiverde compartió sus impresiones sobre el ambiente que reina en el vestuario santista de cara a la etapa crucial del campeonato la verdad es que nos encontramos en un excelente momento como grupo con una sólida unión y un ambiente muy positivo estamos trabajando arduamente cada día afinando los detalles que nos solicita el director técnico Ignacio Embriz pero sobre todo manteniendo esa unidad y confianza en nuestra capacidad para salir victoriosos en los próximos encuentros dijo y es que sordo considera que santos está obligado a sacar los tres puntos en ciudad juárez pues el triunfo es vital para consolidarse en zona de clasificación nos sentimos obligados a ganar pero porque nosotros decidimos hacerlo trataremos de sacar la victoria adelante y conseguirla para entrar en esos puestos y separarnos de los equipos que vienen abajo intentando consolidarlos en la zona de clasificación comentó el reciente receso por la fecha FIFA brinda una valiosa oportunidad al equipo para afinar su juego y llegar en óptimas condiciones al enfrentamiento contra Juárez el tiempo de descanso fue realmente beneficioso para nosotros ya que lo aprovechamos al máximo para perfeccionar aspectos clave y seguir desarrollando la visión táctica del entrenador a pesar de algunas ausencias debido a diversas circunstancias quienes nos quedamos nos enfocamos en fortalecer nuestra confianza y mejorar nuestra compresión de la estrategia de juego que queremos implementar con la determinación de asegurar los tres puntos ante un equipo fronterizo que viene de una victoria contra Puebla en su propio feudo Santos Laguna está decidido a escalar posiciones en la tabla y consolidarse en los puestos de clasificación para la fase final del torneo nuestra meta es clara buscar la victoria para posicionarnos entre los equipos que avanzan a la siguiente etapa y al mismo tiempo distanciarnos de aquellos que nos siguen de cerca en la clasificación estamos comprometidos en mantenernos en los primeros puestos y seguir luchando en nombre de nuestra institución además se acerca un partido crucial en caza contra el América una oportunidad que el equipo aprovechará para llevar a cabo el tradicional de retón una noble iniciativa en la que los aficionados donan juguetes y peluches a instituciones locales que brindan atención a niños necesitados esperamos que nuestra afición se una a nosotros para disfrutar del espectáculo del guerretón y lo más importante para contribuir con su generosidad al bienestar de los niños de nuestra comunidad este tipo de gestos pueden traer una gran felicidad a quienes más lo necesitan